No me voy a dejar de dar Pregúntalo en la calle, pregúntalo en las redes Que me da un papá Que mi música te gusta, mi música te gusta Ay, que me da un papá Que me da un papá No voy a sentirte Ay, no te vayas confundir No te dejes engañar La gente me dice, no, tú tienes que parar Tú tienes que parar No te vayas confundir No es tu fenómeno local Que se encargando, bailando, diga Mi problema es internacional No es malo, no es malo Nadie me lo ha regalado, nadie me lo va a estar No es malo, no es malo Y tu proceso me toco pa' decirme No es malo, no es malo Lo que yo tengo, no es malo No es malo, no es malo No es malo, no es malo no es normal lo que te viene por encima lo que yo tengo no es normal lo que yo tengo no es normal no es normal lo que yo tengo no es normal lo que yo tengo no es normal lo que yo tengo no es normal yo tengo la banda No es normal, no es normal